Bueno, yo realmente nunca le pongo mucha atención a los anuncios políticos del presidente porque generalmente se trata de trapos rojos para evitar que la gente coloque la mira en los elementos que realmente son importantes. Ahorita los problemas fundamentales es que los reales no alcanzan, de que no hay agua, que los oficiales están colapsados, que la seguridad está en el suelo, se han cuadruplicado los delitos y hay un problema económico en ciernes gravísimo con la caída de los precios del petróleo. Entonces yo me imagino que él estará buscando la forma de distraer la opinión. Y las misiones se van a caer, porque a lo mejor no va a tener dinero, no lo sé, para pagar las misiones. Pero que sepa el presidente que en Carabobo vamos a gobernar para los carabobeños, como lo tiene que haber dicho el gobernador, que trataremos de hacer la mejor gestión posible, que es lo que a él más le conviene. Y que a nosotros, por ahora, y a cuatro años de una elección presidencial, nos parece que esto es absolutamente extemporáneo y solamente un anuncio político para agitar el ambiente en la víspera de problemas muy graves que se van a presentar al país. ¡Hora para siempre!